El secuestro Se llevaron mi suegra ¡Qué lástima! ¿Qué vamos a hacer pues con esta situación? Nosotros los de plata el diablo nos llevó Ayer por la tarde mi mujer me llamó Y me dijo corre amigo que mi mamá se perdió Y fue por la noche que nos avisaron Hombre que a mi suegra la habían secuestrado Piden mucha plata para poderla soltar A esa vieja gata la voy a hacer contar Secuestraron mi suegra me mandaron avisar Piden 300 pesos para poderla soltar Secuestraron mi suegra me mandaron avisar Piden 300 pesos para poderla soltar Yo no doy ni 5 centavos para que suelten A esa vieja cotorra porque es muy repelente A ver si a mi beca de hablar como una lora Yo antes voy a pagar para que no la suelten Eso compa ¿Dónde la llevarían? ¿Dónde la llevarían? En la carta decían los secuestradores Que si a la policía le íbamos a avisar Ellos cogean a la vieja y la asesinaban Y que la enterraban en un cañausal Y yo ahí mismo di partí a la policía Para que la buscaran y hacerla desgañotar A ver si así deja de hablar de la gente Que peleen a esa vieja con agua caliente Secuestraron mi suegra me mandaron avisar Piden 300 pesos para poderla soltar Secuestraron mi suegra me mandaron avisar Piden 300 pesos para poderla soltar Yo no doy ni 5 centavos para que suelten A esa vieja cotorra porque es muy repelente A ver si así deja de hablar como una lora Yo antes voy a pagar para que no la suelten ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.